Buenos días, mira tienes este modelo de válvula, vamos a quitarle los tornillos, agárralo Vamos a agarrar una llave Allen y vamos a quitar los dos tornillos que están aquí, ojo, estamos viendo la válvula de frente Los coditos nos tienen que quedar del lado izquierdo, ahora vamos a levantar el pistón Vamos a sacar esto con mucho cuidado, es decir, vamos a sacar los dos tubitos Después una persona va a remover, ¿sale esto completo? No, ¿sale la flecha y esto completo? No Vamos a agarrar dos llavecitas Creo que es ocho y diez, ¿verdad? Ocho Son de ocho milímetros, medida ocho milímetros Entonces, a ver, yo voy a agarrar la tuerca y otra persona va a agarrar una pequeña muesca que tiene aquí la flecha del pistóncito Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado Aquí hay que tener mucho cuidado con algo Aquí tiene una tuerquita, una rondanita de presión Pues enróscalo y una tuerca Aquí está, como les muestro, la rondana de presión y la tuerca Entonces, con mucho cuidado lo vamos a quitar Quitamos ese circulito Ya estamos aquí accediendo a la parte donde tenemos que hacer el reemplazo Si nosotros físicamente subimos esto, quiero que veas que aquí hay un empaque Ese es el que tenemos que reemplazar Es decir, junto con tu máquina O una bolsita con los empaques Este empaque tiene Más o menos Para que lo vayas hacia orientando Son los mismos Diecisiete milímetros De diámetro Tiene dos puntos setenta y uno de diámetro Entonces, este que hay que reemplazar Generalmente este es el que El que se desgasta ¿Por qué se desgasta? Pues obviamente porque esto está Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y baja Y porque obviamente tu producto está muy caliente Entonces, eso Por abajo tiene Vamos a quitar el portavoquillas y la boquilla Nada más para mostrarte algo Vamos a agarrar un desarmador plano muy flaquito Muy chiquito Entonces, quiero que veas que también aquí en la parte de abajo tiene un empaque Vamos a hacer una prueba solo reemplazando el de arriba Que es el que generalmente más se desgasta Pero si por alguna razón ya lo reemplaza y sigue fallando También hay que reemplazar el de abajo Es decir, esta comodonita Los únicos, los que se desgastan son estos El inferior y el superior Entonces, tenemos aquí la válvula El empaque vamos a suponer que lo reemplazáramos Lo volvemos a meter En la parte de arriba ponemos otro empaque Agarramos la flechita Que es esto que está aquí Y la sumimos Vamos a poner Nuestro circulito Este que está aquí Y ahora vamos a poner La rondana de presión Perdón, la tuerca Vamos a poner la tuerca Yo voy a poner la tuerca Primero la tuerca Después la rondana de presión Tú me disculparás Pero no tengo yo práctica en el ensamblar Por eso estoy aquí preguntándole al técnico Entonces ahora vamos a poner el pistoncito Jalamos la flechita un poco Con las manos es suficiente Entonces así con las manos Como dice aquí el técnico Eduardo No hay que utilizar una llave Ahora ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer que los hoyitos De nuestro circulito Este que está aquí Obviamente coincidan con el de abajo Vemos la válvula de frente Así como la estoy viendo yo Los coditos Los deben de quedar del lado izquierdo Y ahora vamos a meter el primer tubo El tubito Vamos a meter un tubito aquí Y vamos a meter El tubito aquí atrás Entonces metemos el primer tornillo Metemos el segundo Necesitamos este movimiento Para que caigan Sí Necesitamos aquí percatarnos Voy a acercar aquí a la cámara De que obviamente los tornillos Caigan aquí en los agujeros de la válvula Si logras ver este Este ya cayó Y este ya cayó Entonces lo voy a agarrar Y lo vamos a apretar Lo vamos a apretar así al llegue No tiene que estar así muy durísimo Cuando ya sientes que llegó Al final de la rosca Un poquitito más Un cuartito de vuelta Más Entonces con esto se vuelve a ensamblar ¿Qué es lo que tenemos que ver? De que esta flechita se pueda mover Con la mano Es decir Que esto lo podamos mover Esta cosita Hacia abajo Y hacia arriba Si lo sientes muy duro Extremadamente duro Y no lo puedes mover con la mano Vamos a aflojarle un poquito Un poquitito A aflojar Un poquitito más Mejor hecho un poquitito menos duro Ahí está bien Listo Entonces es el procedimiento Para cambiar esos dos empacas Vamos a hacer algo Incorrecto Vamos a apretarlo muy duro Está bien durísimo No lo puedo ni bajar Entonces en esta pieza No porque se apriete muy duro Quiere decir que esté bien Está vacía al llegue Nada más Lo debes de poder mover Con la mano Porque si no La máquina No lo va a poder mover Tampoco Vamos a apretarlo un poquito Un poquito más flojo Ahora sí Eso es todo Gracias ¿Qué pasa? Gracias Gracias Gracias.